Hola, ¿cómo están? Soy Teres Eftuche y el día de hoy está conmigo Alex Cedillo, que nos viene a hablar de un tema bien interesante. ¿Cómo estás, Ale? Hola, buenas tardes a todos. El tema, sí, como bien lo dices, es interesante, son de las fajas. Sabemos que se usaron desde la Grecia antigua, el culto más álgido en Europa del siglo XVII. Entonces, a la fecha, al día de hoy, bueno, hay una serie de cambios en texturas, en las telas, que ya son invisibles. Entonces, es algo súper, súper importante y básico que tenemos que tener en nuestro guardarropa. Si bien es cierto que hay mujeres que no están con alguna lonjita o que no tengan nada que ocultar, pero fíjate que va más allá, las fajas son más allá. O sea, es esa parte de estética porque te eliminan, como ya lo dijimos, los gorditos, te levantan la pompi, te levantan el busto, pero también existen fajas correctivas de postura. Por ejemplo, sabes que hay ciertos daños en la columna que te hacen que te pongas en una posición correcta y hay fajas para ir al gimnasio. O sea, no nada más es cuestión estética. Exacto. ¿Y quiénes son candidatas para usarlos? Digamos, mujeres desde qué tipo de edad es, qué tipo de complexión o cuerpo. Mira, de hecho, todas las mujeres son candidatas y la edad, dices algo bien importante, porque si tienen que ser ya mayores de edad, porque estás de acuerdo que las personas, las adolescentes, pues están en crecimiento. Muchas mamás tienen la idea de precisamente cómo se tienden así por el colegio a tomar una postura que no es la correcta, le quieren poner una faja, pero para eso existen otras prendas que son los brasieres de postura, que son chiquitos y que sí te mantienen derechita cuando son niñas, cuando son adolescentes. Cuando ya tienes la mayoría de edad, bueno, pues sí ya aplica ponerse una fajita. Entonces yo creo que son unas prendas que qué bueno que existen, porque si tú te quieres ver perfecta, te quieres ver muy bonita, muy linda, con cuerpazo, pues vale la pena usar este tipo de prendas, ¿no? Entonces, como te comentaba, hay fajas también para gimnasio, porque también si tú levantas pesas y haces algún tipo de actividad de alto impacto, pues como mujeres, pues te tienes que cuidar también. Entonces hay cada prenda para cada actividad. Oye, y también háblame de lo de las texturas y terminados que ahora tienen. Como sabemos, pues antes eran súper rígidas y todo, te ponías una blusita de tirantitos o algo más pegado y se notaba. ¿Qué cambios tenemos? Fíjate que antes, como bien lo mencionas, estaban las varillas, los tipos corsetas, casi que no respirabas. Entonces ha habido un cambio como en todo la tecnología que se usa en las marcas que nosotros manejamos, que son, tú sabes, de primera calidad. Entonces sí, son licra, powernet, licra tactel, que son suaves al tacto y que son cero costuras. ¿Qué quiere decir eso? Si ahorita estás pensando en ponerte un vestidito que es de licra, que es pegado, y entonces dices, se va a notar. Quiero que sepan todas que se nota más cuando traes una prenda, las llamadas tangas o bikini, que si traes una faja. ¿Por qué? Porque la faja te moldea totalmente, o sea que esa faja ya está diseñada para que no uses nada más que la faja. Entonces creo que es una muy buena opción si están pensando en ponerse, incluso se usa de diario. ¿Por qué? Porque te puede reducir hasta dos tallas y es algo bien importante que sepan, porque mucha gente va a la boutique y me pregunta, ah, bueno, si me va a reducir dos tallas nada más, cuando me la pongo, pero me la quito y ya vuelve a pasar lo mismo. No, no, cuando tú usas diariamente una prenda, obviamente se te está moldeando el cuerpo. Entonces si tú haces un hábito, para hacer un hábito bueno o malo 21 días, si tú logras usar esa faja 21 días, la vas a usar siempre que tú la desees, siempre que tú quieras. Entonces si vale la pena usarla de diario para que te empieces a moldear el cuerpo a cero longita, vientre plano, postura correcta, se te levanta el busto, te mueble a la pompi, o sea que la verdad es que si no quieres estar bien es que no quieres. Así es la verdad. O sea, está muy bien para complementarla con el ejercicio y poder pulir, digamos, la figura. Y estas las usan en vestidos también de noche que también, como dices, resaltan el busto y todo. ¿Cómo sabemos cuál es la adecuada? O sea, por ejemplo, para un vestido de noche o un vestido corto, como dices, porque lo hay unas que tienen shorts o tal. Sí, aquí lo importante, como siempre, hay que puntualizar que se acerquen a personas que las asesoran. Nosotros cuando van ahí a la boutique, escuchamos sus necesidades, qué tipo de vestido, qué tipo de evento, qué color, extraple, halter normal, y entonces partiendo de esa base nosotros la asesoramos. Hay vestidos cortos que sí son fajas de short, existen varios niveles de los largos de los short. Entonces, bueno, es escuchar, es nosotros de toda la gama que nosotros trabajamos, darle la adecuada, ella acepta o no, o sea, sí tenemos que también tener en cuenta si ella tiene algún problema de salud. Todo, todo lo conocemos, aunque a veces llegan al negocio y de tantas preguntas que nosotros le hacemos precisamente para dar la mejor opción, se quedan así como extrañadas, ¿no? Pero es importante conocer todo, aunque parezca exagerado, pero para que ella también esté el día del evento súper tranquila, muy a gusto, porque se trata de eso, de disfrutar y no de estar pensando en que la faja. Cuando una ropa interior es buena y de buena calidad y tú la asesoraste bien, te olvidas de que traes ropa interior, esa es la verdad. Qué gusto. Vale, pues ¿en dónde nos podemos encontrar, platicando? Estamos en Venustiano Carranza 436, en nuestro hermoso centro histórico entre Independencia y Bolívar. Quiero que sepan que somos asesoras, no somos simplemente vendedoras, entonces la prenda que van a comprar, número uno, gran calidad, y dos, que va a ser la necesaria y la idónea para cada tipo de ocasión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros también. Esto fue todo, yo soy Teresa Artuche, que tengan vuelta.